Hola, mi nombre es Susan, represento a la empresa GFT, somos una empresa alemana con dos años de estar en Costa Rica. Estamos en Ultra Park 1 y nos dedicamos a lo que es el desarrollo de software financiero, cualquier solución tecnológica para clientes de banca y finanzas. Los invitamos a que se den la vuelta por nuestro stand en la Feria de Trabajo de la U Latina este 2 y 3 de febrero. Todos los estudiantes, chicos recién graduados o profesionales en el área de Ingeniería en Sistemas para que conozcan más de nuestros proyectos y nuestros beneficios.